En el video anterior hablamos de todas las cosas que podías hacer con MySQL y vimos el Workbench que es su interfaz gráfica, es decir la interfaz gráfica que viene por defecto cuando instalamos MySQL. Pero hoy te quiero hablar del Shell y de cómo podés hacer exactamente lo mismo que vimos antes pero en la línea de comandos y con tres modos distintos. Puede ser utilizando JavaScript, puede ser utilizando SQL o utilizando Python. Así que sin más vamos a empezar con el video. Esto que ven aquí es MySQL Shell. Viene instalado por defecto con MySQL y directamente lo pueden buscar en inicio escribiendo MySQL y ahí tiene que aparecer MySQL Shell. En mi caso aparece otro acá como pueden ver MySQL Client que corresponde a MariaDB. MariaDB es de los mismos creadores de MySQL. En algún momento del tiempo se separaron. Ahora uno es MySQL, otro es MariaDB. Es por eso que tengo acá el cliente, no confundirlo con eso. Tengo un video acá en este canal con todo sobre MariaDB por si lo quieres ver. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el Shell. Si no te aparece aquí te dejo el video de cómo instalar MySQL. No lo voy a explicar aquí porque ya tengo un video dedicado especialmente a eso en donde lo instalamos en Windows 10. Va a ser lo mismo para Windows 11. Pero lo primero que podemos ver es que esta consola de comandos ya tiene una interfaz levemente distinta a la consola a la cual estamos acostumbrados. Tiene en principio colores y tiene aquí la palabra MySQL. Como les dije podemos movernos entre los distintos modos que tiene esta consola de comandos. Acá estoy en el modo JavaScript que ahora lo vamos a explorar un poquito. Pero también podemos escribir slash py y nos va a mover al Python mode. En donde vamos a poder hacer lo mismo. Básicamente interactuar con nuestra base de datos utilizando Python o en realidad tendremos que decir la sintaxis de Python. Y también obviamente tenemos SQL que nos va a permitir utilizar lo normal, lo común con SQL y que nos dice que tenemos que tener en cuenta que los comandos terminan con el punto y coma. Así que vamos a empezar por eso. Lo primero que voy a hacer es conectarme a nuestro servidor, a nuestra base de datos. Esto lo hago con slash C y acá voy a especificar root que es mi usuario, arroba localhost. En el otro video, en el de la interfaz gráfica, se va a poder ver más claro como este es exactamente el primer paso que damos. En donde seleccionamos cuál es el servidor, cuál es la base de datos con la cual queremos trabajar y adentro están todos los esquemas. Si le doy enter, ahora me ha autenticado con mi usuario y con el host. Y ahora aquí aparece en donde estoy conectado. Tengo localhost, tengo el puerto que es el puerto por defecto y tengo el SSL. Una vez adentro, puedo volver a cambiar y puedo moverme entre JavaScript y SQL sin ningún problema. En el video anterior habíamos creado un esquema que se llamaba contacts. Así que vamos a tratar de utilizarlo. Lo voy a hacer con slash use y voy a poner contacts. Y acá me dice que el esquema por defecto que es contacts, el que habíamos creado, está accesible utilizando db. O sea que si hago db punto y le hago tab dos veces, me va a mostrar las posibilidades que tengo. Y fíjense, acá tengo contacts, que es la tabla. Y acá una de las opciones, por ejemplo, es get table, una función. Una función como cualquier otra que haríamos en JavaScript. Por lo cual puedo hacer aquí table igual a db punto get table y puedo mandarle aquí entre comillas el nombre de la tabla con la cual quiero trabajar. Contacts. Enter. Y ahora me dice table contacts. Por lo tanto, si yo ahora hago table punto y hago dos veces tab, me va a mostrar opciones que tengo con mi tabla. Hagamos por ejemplo table select, que lo tengo acá. Y me hace un select de la tabla. Sí, estoy utilizando básicamente JavaScript para interactuar con mi base de datos. Obviamente puedo volver a switchar a SQL en este caso y puedo hacer lo mismo. Puedo hacer select asterisco from contacts, que es algo que haríamos normalmente. Punto y coma. Y acá me va a devolver el mismo resultado. Fíjense entonces cómo lo puedo hacer tanto con uno como con otro. Con Python va a ser exactamente igual. No quiero ser repetitivo, por eso no voy a estar también switchando Python, pero creo que entienden la idea. Voy a volver a JavaScript porque creo que es lo más interesante de ver, por lo menos por ahora. Y vamos a probar, vamos a insertar un campo. Teníamos nuestra variable table que habíamos cargado y si hago punto y tab dos veces, me muestra las opciones que tengo. Y una de esas opciones es insert. Lo que ahora te voy a enseñar es cómo hacer para entender la sintaxis que tenemos que usar. Por ejemplo, voy a hacer insert, paréntesis, paréntesis, y vamos a suponer que no sé cómo se usa este insert. Bueno, podemos hacer punto help, que va a ser una función que va a estar en cada uno de los comandos o para cada una de las funciones. Y acá me va a describir exactamente qué tengo que hacer. Me cuenta las funciones que tengo. Tengo execute, tengo help, que es la que estoy usando. Tengo insert y values. Por lo cual vamos a intentar hacer un insert. Vamos a hacer table.insert. Aquí voy a poner el nombre de las columnas. Teníamos id. Teníamos name. Phone. Birthdate. Y teníamos también address, que es una columna que habíamos agregado al último. Y ahora a continuación voy a hacer punto values. Tal cual dice aquí la última opción. Y le voy a pasar valores. 4 para el id. Y a nombre le voy a poner Jeff Bezos. En phone voy a poner un integer. Cualquiera. Y en address le voy a poner 9 palo alto street. Cerramos paréntesis. Le damos enter. Y acá me dice que está mal. Claro, porque me olvidé la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento va aquí después del teléfono. Bueno, para la fecha de nacimiento voy a hacer el mismo formato que hacíamos antes, que era 1960-el mes-el día. Vamos a ver si ahora anda. Y listo. Me dice query ok. One item affected. O sea que presumiblemente lo pudo hacer. Voy a volver a hacer un select. Entonces, table.select. Y como ven, ahora está Jeff Bezos acá en el último lugar de la tabla. Prácticamente con JavaScript estoy pudiendo hacer lo mismo que podría hacer con SQL, lo cual me parece genial. Una muy buena funcionalidad y utilidad que le han dado a la base de datos. Vamos a hacer también un update. Vamos a hacer table.update. .help Vamos a completar el ejemplo. El update es un poco más complicado. Tiene algunas opciones más, pero deberíamos ser capaces de hacerlo. Update. Vamos a elegir .set Y me dice attribute value. Vamos a elegir attribute. Vamos a decir que voy a actualizar el teléfono. Y le voy a poner muchos dos. Eso va a ser lo que voy a actualizar en el set. Y obviamente le tengo que poner una expresión where. Tengo que poner un filtro. Y voy a poner cuando el id sea igual a 4. Vamos a tratar de actualizar el último de los registros, el que recién agregamos. Damos enter. Y acá de nuevo me dice que hubo un item afectado y que hubo una fila que coincidió con esto. Por lo cual, si ahora hacemos table.select. Vemos cómo se ha actualizado el teléfono de Jeff Bezos. Y vamos a, por último, hacer un delete. Delete.table.delete.help. Y el delete debería ser más fácil. Vamos a hacer .where. Directamente id sea igual a 4. Vamos a tratar de eliminar el último registro. Enter. Y ahora de nuevo vamos a ir al select y ya no está más nuestro registro de Jeff Bezos. Muy, muy interesante todo lo que se puede hacer con la tabla. Recuerden que si quieren saber las funciones que están adentro, tienen que hacer dos veces tab y entonces van a aparecer todas acá. Tenemos count, tenemos getName, tenemos también un exists, ¿sí? Para determinar si un cierto registro existe o no. Bueno, muchas opciones interesantes. Y también recuerden que si queremos ver lo que podemos hacer con la base de datos, hacemos db.2bc tab y nos va a mostrar la cantidad de funciones que tenemos para trabajar con la base de datos. Y ahora volvamos al modo SQL para repasar cómo podríamos hacer esto mismo que acabamos de hacer. Obviamente con SQL directamente puedo escribir las consultas. Por lo tanto yo podría hacer insert into contacts y podría poner, como haríamos normalmente, id, name, phone, birth date y address. Y a continuación podría hacer values y agregar los values. Voy a hacer lo mismo, voy a agregar el mismo contacto. Jeff Bezos, el teléfono, vamos a poner cualquier cosa primero. Acá tenemos la fecha de nacimiento, la cual le voy a poner 1960, 05, 04 creo que le habíamos puesto. Y a continuación una dirección, 9, Palo Alto Street. Le hacemos punto y coma, es importante agregar el punto y coma al final de cada comando. Me dice out of range, o sea que hay algo que hice mal. Le puse demasiados valores, demasiados números al teléfono, que es solo un int. Y ahora sí, entonces si hacemos un select asterisco from contacts, punto y coma, tenemos ahí el registro agregado. También por supuesto podemos hacer el mismo update que habíamos hecho antes. Podríamos hacer update contacts, phone igual a, le vamos a poner todos 3, where id sea igual a 4. Y si lo corroboramos con el select, punto y coma, van a ver que ahí está entonces de nuevo actualizado el teléfono. Y por último podemos hacer un delete from contacts, where id sea igual a 4, punto y coma. Y si volvemos al select vemos que ya no está el registro. Entonces esto sería lo que te quería mostrar en este video, que es como trabajar con los dos modos. El modo javascript y el modo sql. Pero de ninguna forma esto es lo único que puedes hacer con MySQL. Te quiero dejar con un ejemplo de como lo puedes trabajar en una aplicación. En este caso en una aplicación punto net, una API. Eso te lo muestro en el siguiente video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal. Y dejame en comentarios cualquier otra cosa que quieras ver. Y que te pareció este video, que te parece MySQL en general. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.